Tópele Ya está ganada la copa en la olimpiada Soñar no cuesta nada Qué ganas de soñar Ah, pero eso sí Mañana sí que lo hago, ¿no? Pero eso sí Mañana voy a ir Pero eso sí Mañana sí te pago, neta ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? No sé si se identifiquen Esto lo leí en internet Eso dicen de algunos de los mexicanos No es cierto, yo sé que no ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar Cuando centavos se te escapan de la mano Buscando un taxi que jamás te ha de llevar ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar Sigue soñando que no hay contribuciones Que ya no hay mordelones Que ya puedes ahorrar Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos Que prestan en los bancos Que dejas de fumar Ah, pero eso sí Mañana nos casamos Bueno, nos casan Pero eso sí Mañana te lo doy Pero eso sí La última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? Esto es...